Amigos, ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué es eso? Nos fuimos. Se acaban de traer ya su maleta a Ismael, la que va a usar en el viaje porque ya estamos a días, cuestión de días, ahora sí. Ya se va, dice. Estamos aquí guardando los recuerdos que tenemos hasta ahorita. Nada más son estos cuadritos que manda la mami de Ismael. Son seis cuadritos decorativos. Tenemos aquí unos imanes para el refrigerador que dicen República Dominicana y así. Y tenemos aquí una tacita, una mini tacita como para el café que me gustó mucho para mi mami porque incluso trae la cucharita. Aquí está. La empaque aparte para que no se fuera a romper. Llegando allá se las muestro. Aquí ya se me pasó haberla mostrado. Y luego tenemos acá una cajita también en forma como de sandalias. Aquí le puse cajitas, sandalias, mami, porque estos son para mi mami. Los imanes los voy a repartir. Los cuadros son tres para mi abuela materna y otros tres para mi abuela paterna. Una camisa representativa de República Dominicana para mi papá que me la pidió. Así que le voy a llevar esta. Y también le voy a llevar a su yerno que está ahí, ya como si ya se fuera ahí. Está mi maleta. Otra vez, de regreso otra vez. Disculpen el cochinero. Pero va de regreso. Las maletitas que me traje cuando llegué aquí iba de regreso para atrás. Y hasta ahorita estos son todos los recuerditos que tenemos. Pero vamos a comprar más. Todavía faltan dos semanas exactamente. Y vamos a comprar un poquito más antes de irnos. Amigos, estamos aquí a punto de comprar algunos llaveritos para llevarles a nuestros seres queridos. Miren qué bonitos están todos. Miren estos de las tortuguitas. Miren estos del mapa. A mí el que me tiene loca, loca, loca y me voy a llevar todos. Básicamente va un poquito más de... Ay, ya lo perdí. Estos. Creo que estos son los que mejor representan aquí. Están lindísimos. ¿Cuál te gusta a ti? Me gustan. Estos para algunos amigos que tengo en México. Y para los varones estoy pensando en llevarle uno, ya sea uno de estos o uno de estos. Están lindos todos. Aquí ya hicimos nuestra primera compra de recuerditos. Llegando a la casa se los vamos a mostrar mejor. Pero estoy emocionada. Esto próximamente va a estar en México. Estamos buscando qué más llevamos. Así que síganos. Mi gente, tenemos aquí una greca y un piloncito para mi familia que les voy a llevar. y ya nos vamos. Amigos, estamos aquí viendo los recuerditos. Nada más que nos agarró la lluvia y yo me hice ahí algo improvisado para el cabello mojado. Tenemos un reguero en este momento, pero les queremos presumir lo que trajimos. Por este lado compramos una greca para mi mamá. Para que haga café allá. Porque nosotros hacemos el café de forma diferente. Entonces yo le voy a llevar su grequita para que mi mamá se haga café al estilo Domi. Por otro lado tenemos un mini peloncito. Que este se lo voy a llevar a mi mami. O sea, a mi abuela paterna. Para que ella ahí muela, maje, como ustedes le quieran decir. Lo que ella guste. Para que no tenga que usar el molcajete mexicano que está muy grande. Que use esto para algo chiquito. De este lado tenemos una pulserita con el símbolo dominicano para mi hermano. Tengo un hermano menor, así que se la voy a llevar. Y tenemos muchos llaveritos para pues unas amigas mías, para mis hermanas, para mi papá, para la novia de mi papá. De este lado tenemos para los boqueburros. Que sí les decimos a unos amigos que tenemos en diferentes partes de México. Que tenemos pensado reunirnos para conocernos todos en persona. Ya que solamente nos conocemos por chat y por grupo de Facebook. Y pues ya tenemos todo reservado. Miren qué bonitos están estos. Que son del mapa de México. El mapa de República Dominicana. Tenemos esto de tortullitas que están bien bonitas. Y tenemos esto como de timones de barco. Volvimos a hacer otra paradita que mi papá quería encargar más cositas. Entonces aquí nos detuvimos a comprar ahí unos detallitos. Llegando a la casa les mostraremos mejor. Gente, ya llegamos aquí a la casa. Mi papá había encargado unos detalles más. Así que por eso nos fuimos a buscarlo. Ismael está deshecho por ahí. Aquí tenemos una camiseta para mi mami. Es de República Dominicana. Tenemos otra que es para la novia de mi papá, Lucía. También de República Dominicana. Traemos aquí unas cajitas de unos dulcecitos para que él regale a sus compañeros de trabajo. Traemos otro sobre de café. Un dulce aquí que no sé de qué es. Espero que se vea. Raspadura de leche. Una taza o una tacita que no puede faltar. La clásica. Otros llaveritos que él también encargó. Y tenemos esta que no se asusten. Esto para la gente que no saben se llama Mamá Juana. Es una bebida alcohólica muy típica de aquí. Mi papá me la encargó no porque él tome. En realidad él no toma. Pero a él le gustó más que nada el empaque. Porque se le hizo muy dominicano, muy tradicional. Entonces él la quiere poner como de... Que sería de adorno en la sala. Así que se la llevamos por eso. Y esas fueron todas las compras del día de hoy. No sabemos si en el transcurso de la semana van a seguir atravesándose más. Pero por si las dudas... Y el café Santo Domingo que no se queda. El café que no se queda. Vamos a seguir comprando otros cafés. Porque en mi casa somos bien cafeteros. Así que nada. Eso es todo por la compra del día de hoy. Porque ya casi se llega el día. Bueno mi gente. Y esto es lo que nosotros tenemos ya para llevar en total. Algunos recuerdos para algunas amistades. Unos dulcecitos. Ahí hay una tacita. Y el café obvio que no se puede quedar. Unos dulce. Una tacita. Unos d-shirts. Unos d-shirt de Dominicano de Pobre. D-Platano de Pobre. Un gréco. Una mamá Juana. Unos tres gordinos. Que están por aquí. El pilón. Que no puede contar. El pilón. Mienge ahí. Unos cuadros decorativos. Y finish. bueno mi gente que estamos ya organizando la maleta para ahí en la que está el café al santo domingo que no se puede quedar los recuerdos los recuerdos interiores de este lado tiene sus cosas las rospitas del perfumito que me regaló mis cuñis y yo acá tengo y saben que es lo peor que yo siento que llevo nomás lo básico y llevo casi los 23 kilos exactos pero yo siento que es poquito miren mi perfumito ropita como casual y estoy frustrada porque no quiero llevar tampoco tanto porque siento que o sea voy a comprar también cosas por allá y bueno acá ya llevo mi ropa interior si no vean y también recuerdos, cafecitos, polochecitos de recuerdo aquí ya tienen sus nombres para mi mami, para mi papi y para la novia de mi papi y así sucesivamente y esto es básicamente lo único que yo me llevo tuve que sacar algunas cositas y decir no esto definitivamente no lo voy a ocupar y aquí están los zapatos mis zapatos y los otros zapatos no están en la otra maleta y así y así vamos porque ya es viernes y nos vamos el domingo así que no se pueden perder este vídeo mi gente esta travesía sigan al pendiente así que nos vemos en un rato eso y eso y el hambre lo sabe miren el manjar que me preparó mi mami suegra este manjar de despedida porque hoy es nuestro último día aquí en RD en estos últimos meses que vamos a estar por allá por México nos preparó un pollo frito que ya le queda riquísimo ahí está su respectivo con con aguacate plátanos fritos arroz y ensalada rusa yo no mezclo nada a veces pero hoy si me lo voy a mezclar todito amigas estamos listos para irnos al aeropuerto bueno al aeropuerto para irnos para México al aeropuerto tenemos una buena pinta para irnos yo no me maquille porque seguro que voy a llorar después así que sigan nos acompañando por fin aquí está Jos ya casi va rumbo a México ¿cómo te sientes? ¿qué tal? yo pensé que no iba a sentir nada pero ya me estoy poniendo nerviosa me estoy poniendo emocionada y todo para la gente que no sepa nadie de mi familia sabe que vamos nada más mi hermana y fue que le dijimos porque en un principio ella iba a ser la que fuera por nosotros al aeropuerto pero siempre no iba a poder entonces le tuvimos que decir a mi papá pero eso me tiene súper feliz a ver que voy a ver a mi papá de primera pero me da mucho sentimiento pensar que ya mañana voy a estar otra vez en mi país con mi familia estoy muy emocionada o sea hoy es domingo y es que salimos pero llegamos mañana lunes mañana lunes a las 11 de la noche y es que vamos a tener un vuelo con dos escalas la primera es ahora de República Dominicana a Bogotá a Colombia y de Bogotá a Ciudad de México y de Ciudad de México a Tijuana que es donde yo vivo porque los vuelos están muy caros entonces encontramos esta opción y nos dijimos bueno sirve que nos vamos de tour y pues aquí estamos aventurándonos así que acompáñennos a ver ahora tú Batista ¿cómo te sientes? me veo muy bien, me veo muy bien yo te voy a iluminar ¿cómo te sientes? me siento bien osea con un poquito de nervios no por la familia de Jocelyn porque ya esto como que osea tenemos química y eso y eso si no es mi primera vez volando y además tres aviones de un fuetazo ustedes saben que es un compromiso pero vamos allá ya no tiene opción oh ¿no es qué? no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 me gusta colombia para que nos den alojamiento en sus casas y pues nada nada amigos estamos aquí en la sala de abordaje faltan casi seis horas para abordar así que vamos a estar esperando ya no vamos a hacer nada más interesante ismael como que ya está cayendo y después de que él duerma un poquito ya yo sigo y así sucesivamente hasta que llegue el momento vamos a dejarlos pero cuando ya estemos a punto de abordar les estaremos mostrando todo el proceso adiós